¡Hola! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Animal Crossing y como siempre en este bellísimo canal yo te traigo unas hermosas guías que te van a hacer que tu experiencia sea mucho mejor en este juegazo y bueno, en esta ocasión yo te voy a enseñar como funciona de manera correcta los diseños personalizados de Animal Crossing y además al final del video te voy a dejar una sorpresita de un link de unos diseños que están increíbles así que quédate hasta el final del video para verlos recuerda que allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame que te pareció ese regalito que te tengo al final sin nada más que decir, ¡empecemos! Pero bueno, como yo les he venido mencionando a lo largo de los videos que hemos hecho de Animal Crossing cada vez iban a venir mejores y mejores guías y hemos llegado a esta hermosa guía porque sé que muchos de ustedes tienen ganas de tener diseños personalizados en su isla y no depender de la tienda de los nooks depender de los objetos de los DIYs, etc, etc, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los diseños personalizados? Los diseños personalizados son diseños de la comunidad son diseños que ustedes pueden hacer que se pueden poner tanto en ropa como en el piso y como en paredes Insisto, es una parte que a mí me encanta de este juego ya que permite que todos ustedes exploten su creatividad a niveles estratosféricos y puedan hacer diseños que la verdad me he quedado sorprendido de lo increíbles que están Pero bueno, ya demasiado decir cosas bonitas sobre esta función que me encanta de Animal Crossing ahora te voy a enseñar cómo activarla Lo primero que tienes que hacer es ir a la tienda de millas de Nook Justamente en esta tienda tienes que comprar las mejoras de los editores Pro Estos editores te van a permitir hacer diseños y también poder descargar diseños En sí creo que no eran muy caros estas dos mejoras Creo que en total las dos mejoras salen unas 4.000 o 5.000 millas Y bueno, una vez pasando esto tenemos que desbloquear la tienda de las Able Sisters que son estas hermanas que les encanta vender ropa en nuestra isla Si todavía no desbloqueas la tienda de las Able Sisters que es esta que estás viendo en pantalla Lo único que vas a tener que hacer es estar muy atento de tu ayuntamiento ya que una de las hermanas Able va a estar ahí casi la mayor parte del tiempo vendiendo tu ropa Entonces lo único que tienes que hacer es comprarle demasiada ropa y después de algunas compras te va a pedir que si puedes buscarle un lugar en tu isla para que puedan poner su tienda Una vez que tenemos la tienda de las Able Sisters entramos a la tienda y te vas a dar cuenta que allá al fondo hay una pantalla gigante hermosa que ahí nos está esperando, ¿no? Y bueno, en esta pantalla hermosa tenemos por así decirlo la tienda de los diseños personalizados en donde tú puedes publicar tus propios diseños que crees con el Editor Pro y puedes descargar diseños de amigos, de artistas, de marcas, etcétera, etcétera De verdad, me ha impresionado que muchas marcas se han metido al 100% con Animal Crossing y han empezado a hacer diseños personalizados de cada uno de ellos Y la verdad, si te puedes dar cuenta es muy sencilla la interfaz del lado izquierdo puedes buscar un diseño en específico y del lado derecho tú puedes buscar el código de creador Lo que yo te recomiendo es que busques en sí el código de creador porque con eso te da una libertad en donde puedes encontrar la mayor cantidad de diseños de esa persona En esta ocasión, como yo te dije yo les tenía una sorpresita hermosa en este video y es que Nickelodeon subió un post entero de diseños de Animal Crossing y justo aquí en pantalla yo te voy a poner todos los códigos para que tú puedas descargar diseños de Bob Esponja diseños de Avatar, de Tortugas Ninja No, 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 está increíble Yo me voy a descargar los diseños de las Tortugas Ninja porque, para serte sincero, las Tortugas Ninja eran una de mis caricaturas favoritas cuando era pequeño y siempre tuve el sueño de ser Rafael Me encantaba Rafael Si tú tienes una Tortuga Ninja favorita escríbemelo ahí abajito en los comentarios quiero saber cuál era tu Tortuga Ninja favorita Una vez descargado este diseño lo único que tenemos que hacer es meternos a esta parte del Editor Pro buscamos el diseño y nos lo ponemos Si te puedes dar cuenta es muy sencillo tener estos diseños y la verdad no cuesta tanto trabajo es nada más descargarlos De igual forma, esto aplica también para los pisos como para las paredes con diseños personalizados También por ahí hay otro método que involucra la aplicación de Nintendo Pero este involucra que tú tengas que estar todo el tiempo usando códigos QR Y la verdad, para mí es más sencillo buscar el código de creador o el código del diseño que yo estoy buscando y descargarlo La verdad, te quitas a muchos problemas Sin duda, yo te invito a que busques páginas donde están estos códigos Acá abajito en la descripción yo te voy a dejar algunas páginas que yo he usado para estos diseños personalizados Y también te recomiendo mucho la aplicación o la red social de Pinterest No tienes idea de la cantidad de diseños que están subiendo las personas ahí Recuerda que aquí arribita te estoy dejando la playlist más completa de Animal Crossing Cada vez estamos subiendo más videos más guías, más tutoriales Esta yo creo que va a ser la guía perfecta para cualquier amante de Animal Crossing y quiero que tú me ayudes a hacerla crecer Recuerda estar muy pendiente al canal porque creo que ahorita ya les puedo decir la sorpresa Quiero hacer un directo con todos ustedes en donde hagamos una transformación total de mi isla No he tocado mi isla en un ratote y quisiera que ustedes me ayuden a editar la isla y poner lo que ustedes creen que se vea más hermoso en mi isla Entonces si te interesa mucho estar en ese directo o en estos videos que podemos hacer sobre cómo mejoro mi isla ponme allá abajito en los comentarios qué quisieras ver en la isla De igual forma si te sirvió este video te agradecería que le des en el botón de suscribir le des like en el video actives la campanita y me comentes cuál es tu tortuga ninja favorita Escribe ahí abajo Escribe, 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 escribe Sin nada más que decir te agradezco a ti hermosa personita que estás detrás de la pantalla por estar conmigo en otro video De nuevo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente ¡Vámonos! ¡Vámonos!